hola bienvenido a otro episodio de el coach soy jorge zamora y te agradezco que estés escuchando esto o viendo este vídeo porque ciertamente como decíamos en un programa anterior podrías estar escuchando trap no sé si escucharon lo que es el trap es una locura la música de gusto y está todo el mundo escuchando eso pero tú estás viendo este vídeo porque seguramente eres un gerente que tiene a cargo un equipo de ventas y tienes que mejorar su resultado si es así estás en el lugar correcto hoy día quiero contarte algo que aprendí que es bastante obvio como siempre todos obvio hasta que alguien te lo cuenta y lo aprendí hoy día con mi amigo don luis don luis es un jefe de ventas de un equipo con el que estoy trabajando y en algún momento él le hizo una pregunta al vendedor y esa es la pregunta que quiero comentarte hoy día cuál es la pregunta y es lo siguiente estaban revisando las oportunidades de venta es decir los negocios en curso para esta semana y al vendedor le tocaba exponer es decir le tocaba mostrar cuáles eran los principales negocios y qué iba a hacer para ganar cada uno o al menos los más importantes y cuál fue la pregunta que hizo luis que es muy simple cuál es tu plan de mira que simple cuál es tu plan b porque me hizo esa pregunta porque siempre que un alguien un vendedor o quien sea hace una proyección de ventas siempre invariablemente va a perder un porcentaje de ellos en general uno no gana la mayoría uno cualquier vendedor gana tan solo algunos y que es lo interesante lo interesante es que este vendedor tenía hecha su proyección para este mes y sin embargo estaba contando con el cierre es decir con la adjudicación de varios negocios y negocio 1 2 3 4 y de repente luis le preguntó oye pregunta cuál es tu plan b es decir si este gran negocio se cae y no lo cierras en este mes y por ende nos afecta el presupuesto cuál es tu plan b y por supuesto que el vendedor no tenía un plan b porque en general no sé ese vendedor nadie tiene un plan b uno siempre tiene un plan a es decir una parte de la base de que todo va a funcionar bien y de que todo va a ser maravilloso pero esa no es la realidad la realidad es que muchas veces las cosas que planificamos comillas se caen y fíjate con esa pregunta qué es lo que tuvo que hacer el vendedor tuvo que empezar a preparar un plan b y cuál es el gran aporte de esto el gran aporte de esto es que para que exista un plan b primero tiene que existir un plan a que tampoco estaba bien detallado por cierto a qué voy con esto porque es tan importante esta pregunta y por qué la usamos poco y por qué la deberíamos usar más lo usamos poco porque normalmente cuando se trata de ganar un negocio con los vendedores del equipo no preguntamos por el plan sino que preguntamos por la acción o por el plazo y cuando se cierra este negocio vamos a ganarlo o no son preguntas típicas cuánto falta para que te ganes este negocio que decidió el cliente que más hace falta para que cerremos pero pocas veces he escuchado a un jefe de ventas preguntarle a un vendedor cuál es tu plan b pero cuál es tu plan a y luego que el vendedor traza ese plan la pregunta siguiente es bueno y cuál es tu plan b si este negocio que estás proyectando se cae que tienes pensado hacer fíjate qué pregunta más simple pero a su vez qué pregunta más importante porque eso nos obliga a pensar en un plan en un plan de backup y sobre todo a una serie de pasos que nos permitan llegar a las metas llegar a las metas es sencillamente construir los números cuando yo comencé a trabajar como vendedor mi jefe me enseñó un concepto muy simple que es armar los números es decir tener un plan para poder construir los números y llegar al final de vez con la meta con lo que estamos buscando completar y eso tiene que tener una lógica es como una serie de pasos que nos llevan al paso final eso es armar los números a este cliente 10 mil a este 20 mil hasta 50 mil y el total te va a dar un gran número y el negocio más importante a su vez necesita un plan yo para ganar este negro negocio grande voy a inventar de 100 mil o de 500 mil dólares lo que sea necesito un plan porque es tan importante porque si no tengo un plan entonces lo que estoy haciendo es improvisar eso es un dato eso no es una opinión si es que nuestro vendedor no tiene un plan para ganar el principal negocio del mes entonces está improvisando está usando pensamiento genérico está usando un pensamiento ambiguo como por ejemplo y lo escuchado mil veces probablemente tú también dicen mira sabe que voy a generar confianza o voy a acercarme a este cliente o voy a a investigar más pero eso no es un plan es una declaración de buena voluntad un plan tiene una serie de pasos por ejemplo un plan podría ser mira para ganar esta cuenta voy a primero investigar qué problemas tienen con la competencia para entender por qué no se están cotizando segundo voy a averiguar cuál es el presupuesto que tienen tercero voy a averiguar cómo toman la decisión cuarto voy a preguntarles cuáles son los criterios que van a usar para tomar la decisión o cómo se van a hacer las bases de licitación o lo que sea a b c d f g 1 2 3 4 5 es decir un plan para ganar entonces la luis la luis la pregunta que hizo luis me gustó mucho porque es muy simple pero a su vez es súper relevante cuál es tu plan y cuál es tu plan de segunda pregunta primero cuál es tu plan que ya hace que el vendedor tenga que pensar y prepararse y segundo cuál es tu plan de de lo que parecieran ser un par de preguntas muy simples aparecieron como respuestas de este vendedor una serie de conclusiones y tuvo que anotar planificar y hacerse un pequeño bosquejo en un papel así como éste es un pequeño bosquejo de cuáles van a ser los pasos que va a dar para ganar su negocio como conclusión quiero invitarte a que hagas preguntas que las preparas también y que por supuesto las planifiques para que para que tu vendedor el vendedor que trabaja en tu equipo tenga un plan siempre esté planificando y no improvisando porque al final la disyuntiva final es o planificamos o improvisamos y tu rol como líder del equipo en llevarlos a planificar cada vez mejor así que espero que este programa este podcast te haya parecido útil de interés sobre todo un lápiz o papel por supuesto y toma notas de algunas ideas que ya se le están ocurriendo para empezar a implementarlas de inmediato en tu equipo recuerda que el rol del líder es hacer brillar a otros y no ser la estrella si quieres hacerlo brillar es decir si quieres convertir a personas que tienen resultado promedio en estrellas tienes que hacerles buenas preguntas como por ejemplo cuál es tu plan y cuál es tu plan b así que tienes dos preguntas súper valiosas que le agradezco a luis a mi amigo personal a mi amigo don luis que hoy día trabaja en la zona sur en los hornos eso por ahora y recuerda que si quieres que te ayudemos con tu equipo de ventas tenemos una serie de programas online y presenciales tanto en chile como afuera así que si quieres que te ayudemos enviamos un correo a jorge arroba estrategias de venta puntocom y voy a estar feliz de que nos pongamos en contacto y si calzamos vamos a llevarte con todo gusto eso es todo por ahora te espero en un próximo programa cuídate y comienza a hacer preguntas exigentes nos vemos chau 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 chau